Hola, ¿cómo va? Hoy nos toca hablar de Machine Learning, que es una de las ramas de la Inteligencia Artificial. Y la realidad es que mientras estoy haciendo este vídeo están pasando muchísimas cosas en el campo de la Inteligencia Artificial, muchas novedades que han estado surgiendo en los últimos días, ahora a finales de marzo de 2023. Pero lo que no deja de ser cierto es que el Machine Learning es uno de los pilares fundamentales de la Inteligencia Artificial, y es por eso que este contenido va a permanecer relevante, porque trata de presentar los fundamentos de esta rama de la Inteligencia Artificial, que en español se traduce comúnmente como aprendizaje automático. Lo que tengo para contarles hoy es, bueno, primero hablar un poquito de ciencia de datos, porque la realidad es que hoy es imposible separar la Inteligencia Artificial de la ciencia de datos, de la construcción de conocimiento y de la obtención de información a partir de datos. Luego vamos a charlar de lo que son modelos, porque básicamente el Machine Learning se trata de construir modelos a partir de datos. Vamos a ver lo que significa aprender para estos modelos que vamos a diseñar con la Compu. Y esos modelos, ¿cómo hacen para aprender? Lo vamos a tratar en términos bastante cualitativos, vamos a tratar de ser intuitivos para fundamentar esta idea de aprendizaje o creación de modelos de manera automática a partir de datos. Y finalmente vamos a mencionar algunas aplicaciones. Lo que vamos a tener que charlar sobre el final es, bueno, ¿qué le falta a la Inteligencia Artificial? ¿O con todo esto que vamos a charlar ahora, qué le falta a la Inteligencia Artificial para asemejarse o ser comparable con la Inteligencia de las personas? Entonces vamos a arrancar con lo que nos toca ver el día de hoy. Vamos a empezar hablando de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque, como les decía hace algunos minutos, estamos hablando de metodologías que nos permiten resolver problemas utilizando datos o tomar decisiones a partir de datos. Idea general de esto, básicamente las organizaciones en general, pero la vida misma está plagada de datos, está repleta de datos de diferentes órdenes y diferentes tipos, y esos datos muchas veces sirven para tomar decisiones o para respondernos problemas o interrogantes. Entonces yo traje acá, a motivo de ejemplo, una presentación, una idea general basada en la película The Accountant con Ben Affleck. En esa película el personaje principal en un momento se sienta en una sala de reuniones de una empresa, y le traen un montón de registros en cajas, y él va anotando, va escribiendo un montón de valores en las ventanillas de esa sala, y llega a la conclusión de que había algún movimiento fraudulento. Para hacer eso aplica lo que se conoce como ley de Benford, que habla sobre, bueno, la frecuencia con la que aparecen algunos dígitos en los números, en cualquier base de datos, y él llega a la conclusión de que había una situación de fraude, que después termina originando un montón de disparos, y se pone un poquito más picante esta película, pero, en esencia, lo que hace el personaje interpretado por Ben Affleck es tomar un montón de datos, procesarlos y encontrar patrones en esos datos que le permiten resolver alguna situación problemática, o dar respuesta a un problema, una pregunta. Entonces, esencialmente, y de manera, la manera más simple posible, utilizamos datos para responder preguntas. Si vamos a profundizar un poquito más este esquema, la idea es que tenemos un problema para el cual recolectamos datos, con esos datos construimos un modelo. Ese modelo nos sirve para interactuar con nuestro problema, interpelar a nuestro problema, seguir cuestionando ese problema, por eso las flechas van y vuelven. Y, lógicamente, esto tiene forma cíclica. ¿Tiene forma cíclica por qué? Porque a medida que vamos obteniendo respuestas parciales a nuestro problema, vamos a recolectar más datos, vamos a refinar o a mejorar nuestro modelo, que ahora en breve vamos a charlar de qué es un modelo, y con eso seguiremos profundizando en la búsqueda de respuestas a este problema. Bien, ¿qué es un modelo? Es la primera pregunta que viene a esta situación en este momento, y lo que ustedes están viendo ahí es algo que quizá podamos llamar modelo. Vamos a ver ahora, en breve, una definición de modelo, pero intuitivamente ya nos damos una idea de que ese muñeco puesto en una cama de un hospital nos hace pensar de cierta manera en un modelo. ¿Por qué? Bueno, porque es un modelo de un paciente. Esto es un hospital de simulación que queda en la ciudad de Albuquerque, en el Estado de Nuevo México, en Estados Unidos, donde se entrena a futuros médicos para situaciones vinculadas con terapias, internaciones, es un hospital de simulación. Entonces, en cierta manera, los invito a que piensen por qué esto que está acá es un modelo. Entonces, vamos a ver, yo le voy a poner ejemplos y ustedes van a tener que ir pensando si se trata de modelos o no se trata de modelos. Esto que vemos acá, ¿es un modelo? Bueno, en cierta forma, decimos que sí, que es un modelo. Es un modelo a escala, porque es una representación de un barco en la realidad. Y de la misma manera, este podría ser un modelo de una clase, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando de representar o de idealizar o de hacer una captura de algunas características de un salón de clase. ¿Y esto que está acá es un modelo? Bueno, al principio parece que estamos haciendo un chiste, pero en cierta forma, este es un modelo, es una idealización de la pinta que debería tener un ser humano masculino, un varón, en términos de ciertas características, como venía mencionando, generalidades e idealizaciones de la realidad o de cómo deberían funcionar las cosas. Son representaciones. Entonces, supongamos, para seguir un poco explorando este concepto de modelo, que nosotros queremos determinar el volumen de una vaca. Este es un ejemplo que traemos de la física, que da lugar a un chiste popular entre los físicos, y que es, ok, nosotros queremos determinar el volumen de esta vaca. ¿Cuánto lugar ocupa en el espacio? Volumen es algo que podemos medir en metros cúbicos o en litros. Y la verdad que viendo a la vaca sí, resulta difícil cómo encarar ese problema, ¿no? Porque la forma es bastante irregular. Entonces uno puede pensar, bueno, voy a simplificar esa vaca, voy a dejar de lado ciertos detalles y concentrarme en una versión más, como ya dije antes, idealizada de ese animal. O incluso, puedo pensar, para estimar el volumen que ocupa esa vaca, en algo mucho más simple, y es pensar en una vaca esférica. Bueno, si esa vaca fuese esférica, ¿qué volumen ocuparía? Entonces, en cierta manera fuimos pasando de una realidad que es compleja y tiene un montón de detalles y características y facetas que no podemos capturar o explorar o analizar en un primer momento, algo más simple que es una vaca esférica, que por supuesto está diciendo mu, que es el nombre de esa letra griega que sale de la bosca de la vaca. Entonces, los modelos son una representación simplificada de la realidad que constituyen herramientas para responder interrogantes y resolver problemas. Representación simplificada de la realidad y herramientas para resolver problemas. Nosotros utilizamos estos modelos para resolver problemas de la realidad, que tengan algún sentido práctico. Bien, entonces... Hay una frase muy conocida de un señor llamado George Box, que dijo, todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Y esto de que es falso, es en el sentido de que, como bien venimos diciendo hasta acá, todos los modelos son una representación simplificada de la realidad. En esa simplificación de la realidad, uno incurre inexorablemente en ciertos errores. Y otros modelos, a pesar de ser falsos, algunos son falsos y no sirven. ¿Por qué? Porque a pesar de simplificar la realidad, no sirven en términos prácticos. Otros definitivamente no son útiles. O sea, aparte de ser falsos, lo cual en principio no es un problema, aparte de ser falsos, son inútiles. Porque, por ejemplo, fíjense, en esta caricatura que está acá, dice, ayer tenías cero maridos, hoy tenés un marido. Y dice, como podés ver, al final del mes que viene vas a tener más de cuatro docenas de maridos. Entonces, mejor que te busques un descuento en tortas de casamiento. Esto es una proyección, o lo que se conoce como una extrapolación. Obviamente muy burda, porque se trata de un chiste, pero esencialmente nos muestra que los modelos pueden ser completamente inútiles si no se tienen en cuenta cómo fueron construidos o cuál es su utilidad práctica. Esta fue una publicación también que salió en una revista científica, que compara año a año el tiempo que demoraban las personas en correr los 100 metros llanos en una carrera de atletismo. Y la conclusión a la que llegaron los autores, esto por supuesto tomaron datos hasta el 2012, tomaron datos hasta el 2012 más o menos, y lo que ocurrió fue que dijeron, bueno, para el 2156 más o menos, hombres y mujeres van a tener el mismo tiempo, van a tardar el mismo tiempo en correr los 100 metros para batir el récord. Nos damos cuenta que eso no tiene ningún tipo de sentido, no extrapolar mucho más allá del rango de validez para el que tenemos datos, porque no sabemos qué pasa. En realidad estamos bastante seguros de que para el año 3000 el tiempo en el que se corren los 100 metros no sería cero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se utilizan los modelos, porque si bien sirven para encontrar relaciones entre dos variables, pueden dar lugar a conclusiones muy equivocadas, o que no tienen ningún tipo de sustento como en este caso, decir que, ok, si esta tendencia se mantiene, lo más probable es que esa tendencia no se mantenga. ¿Está bien? Bueno, ¿qué significa aprender en el contexto de un modelo? Y acá la representación es un niño que está aprendiendo a caminar, está dando sus primeros pasos y se va a equivocar inexorablemente, se va a tropezar, pero en definitiva es que con cada paso que va dando y con cada nuevo ensayo de sus habilidades de caminata va a hacerlo mejor. Entonces, en relación a eso aparece el concepto de aprendizaje. Les doy algunas definiciones de lo que significa aprender. Una es que aprender es construir un modelo interno del mundo exterior, o bien ajustar los parámetros de un modelo mental. Hay estudios que prueban que los niños cuando vienen al mundo no vienen con una mente vacía, sino que ya traen ciertas características propias o adquiridas por un carácter evolutivo del desarrollo humano. Esta característica evolutiva hace que ya haya algún precableado o algunos modelos que vienen de fábrica, por así decirlo, cuando tenemos a un bebé o una bebé recién nacidos. Ahora, a medida que ese bebé interactúa con el mundo que lo rodea, va ajustando ciertas conexiones, ciertos parámetros, para que ese modelo se ajuste mucho más a la realidad del mundo en el que vive. Otra definición de aprendizaje es decir que aprender consiste en minimizar errores. No es lo que veníamos diciendo sobre el bebé este que aprendía a caminar. A medida que iba pasando el tiempo, cada vez cometía menos errores. O optimiza una función de recompensa. Esto vamos a llegar dentro de un par de diapositivas. Aprender en cierta forma también es explorar el espacio de lo posible. ¿Qué cosas se pueden hacer con un modelo, con una representación de la realidad? ¿Hasta dónde puedo caminar? Dice, plantea ese bebé. No de manera consciente, pero sí sus conexiones neuronales, en cierta forma van investigando o explorando este espacio de posibilidades. Una definición, si quieren, un poco más formal es que decimos que un programa aprende con la experiencia, aparece el concepto de experiencia, de repetir algo más de una vez, que un problema aprende, a partir de la experiencia, a resolver alguna tarea T, si su desempeño aumenta a medida que se adquiere experiencia. Es decir, si nuestro modelo programa computadora robot es cada vez mejor haciendo alguna cosa, lo que dijimos hace un ratito, estamos diciendo que ese modelo aprende. Y el Machine Learning es una forma de construir modelos y de aprender ciertas características y cierta forma de comportamiento a partir de datos. En este caso, la experiencia viene de datos, viene de información previa. Entonces, Machine Learning consiste en aprender, a partir de ciertos datos, a hacer algo cada vez mejor. Ya vamos a ver a qué se puede referir ese algo, y cada vez mejor también vamos a charlar sobre qué significa. Fíjense que en la primera definición que leímos aparece el desempeño medido en P. Es decir que, para decir que estamos haciendo bien o mal algo, o mejor aún, que estamos haciéndolo mejor o peor que antes, tenemos que tener una definición de lo que significa ser bien o mal. Tenemos que tener una medida, una forma de cuantificar si las cosas están bien hechas o están mal hechas. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que definir alguna métrica para poder evaluar ese aprendizaje. Y esta frase también está buena, y podemos pensar que la inteligencia es la capacidad de convertir información en bruto, que serían nuestros datos crudos, si pienso en organización, el movimiento de las cuentas de ciertos clientes, las compras que realizan esos clientes, convertir esa información en bruto en conocimientos que sean útiles y explotables. Bien, sigamos un poquito vinculando el concepto de aprendizaje con el concepto de modelo. Dijimos que un modelo es una representación de la realidad, que puede venir en forma de ecuación, en forma de serie de pasos, y que recibe datos de entrada, recibe datos a la entrada, ese modelo, y realiza predicciones. Dice cómo se va a comportar una determinada situación, un determinado cliente. Entonces, un modelo de Machine Learning, básicamente, convierte una entrada, un conjunto de datos, en una respuesta, luego de haber sido expuesto a una serie de ejemplos. Esos ejemplos son la experiencia de la que hablábamos. Yo le dije a mi modelo, mirá todas estas fotos de gatitos que te estoy mostrando. Entonces, le muestro un montón de ejemplos de fotos de gatitos, y después vengo con una foto nueva, y quiero que me diga, che, ¿hay un gatito o no hay un gatito? Esas son las famosas predicciones. Y no se refiere tanto a predicción en el sentido de lo que va a pasar en el futuro, sino de poder dar una respuesta a algo que no vio previamente. Repito, a mi modelo, le presento fotos de gatitos, 100, 200, 1000, 1500, 10,000, fotos de gatitos, para que aprenda qué características hacen que un gatito sea un gatito. Y luego, le voy a dar una foto que la computadora no sabe qué es, porque nunca vio esa foto antes, pero debería poder decirme si eso que está ahí es un gatito, en función de lo que aprendió, o no es un gatito. Bien, vamos a ver que todo esto que parece bastante mágico, no está relacionado con ningún tipo de magia, o ningún tipo de brujería, ni hechicería, sino que tiene una base matemática y computacional por detrás. Entonces, yo les pregunto, estas dos variables que se ven en este gráfico que está, ustedes deberían estar viendo, esto no es fácil, deberían estar viendo más o menos por ahí, en ese gráfico que ustedes ven ahí, la pregunta es, ¿están relacionadas esas dos variables? Y bueno, alguien me podría decir, sí, fíjate vos que, a medida que la variable A aumenta, la variable B también aumenta, ¿no? puntos que tienen valores más grandes de la variable A también tienen valores más grandes de la variable B. Y quiero creer que cuando estoy mostrando este gráfico, todo el mundo sabe leerlo, interpretarlo, pero si no fuese ese el caso, voy a hacer un comentario acá y es que, por ejemplo, si tomamos este punto que está acá, tiene este valor que está acá abajo de la variable A y este valor que está acá abajo, que está acá a la izquierda, perdón, de la variable B. Entonces, cada punto es un par de valores A y B. Y en este caso, vemos que valores más grandes de la variable A también tienen valores más grandes de la variable B. Entonces, sí, podemos decir que hay una relación, de hecho, están, si uno mira detenidamente, y quizá sin necesidad de mirar con tanto cuidado, vemos que estos puntos están sobre una recta, ¿no? Que yo pude identificar una función que me relacione la variable A con la variable B. Y enseguida, volvemos a eso. Decimos que esas dos variables están correlacionadas, ¿no? Porque cuando una aumenta, la otra aumenta. Algo muy importante, si quieren, tomémoslo como un paréntesis a lo que venimos diciendo, es que esto de correlación o de relación entre dos variables no implica de ninguna manera causalidad, no implica que la variable A sea la causa de la variable B. Hay variables que pueden estar relacionadas, porque cuando una aumenta, la otra aumenta, y ese aumento o disminución de las dos variables juntas puede estar relacionado o con una casualidad o bien con una tercera variable. No puede haber que una variable A cause que una variable C aumente y esa variable C puede causar el aumento de la variable B. Pero no quiere decir que A sea la causa de B, o al menos no directamente. Y también puede pasar que dos variables suban o bajen en sintonía por pura casualidad. Y eso de la pura casualidad es lo que muestra la página Spurious Correlations que básicamente es un conjunto de gente que se dedicó a buscar dos variables que se movieran de manera similar. Entonces fíjense por ejemplo las importaciones de petróleo de Estados Unidos desde Noruega y conductores que murieron en choques con trenes en Estados Unidos. Y fíjense que en 2002 esas variables tuvieron un pico y después fueron decreciendo hacia 2009. Acá tienen las importaciones de petróleo y acá tienen las muertes por accidentes con trenes. Ahora, ¿quiere esto implicar de alguna manera que una de las variables sea la causa de la otra? Bueno, no. O a priori no, no se nos ocurre una razón. Si buscamos explicaciones probablemente podamos forzarnos a encontrar una interpretación para esto pero no quiere decir que sea la real. Si llevamos esto al extremo fíjense esta situación que es el número de personas que se ahogaron por caerse una pileta que es el gráfico en rojo versus el número de películas en las que apareció Nicolas Cage en ese año. Entonces tienen del lado derecho el número de películas del lado izquierdo los accidentes en piletas y vemos que esas dos variables acá bajaron acá subieron para 2007 volvieron a bajar en 2008 y en 2009 como que volvieron a ir hacia arriba. De ninguna manera o a nadie se le ocurriría que una de las dos variables sea la causa de la otra sino que simplemente están correlacionadas. bien volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes ¿están correlacionadas estas dos variables T y H o las variables que están acá Q y R que está detrás mío ¿están relacionadas? Bueno de nuevo fíjense que en este caso del gráfico de la izquierda cuando la variable H aumenta mientras H tenga valores más grandes parece que T toma valores cada vez más chiquitos ¿no? Los puntos que están acá que tienen valor grande de H tienen pequeño valor de T y valores que tienen valores chiquitos puntitos que tienen valores chiquitos de H tienen valores elevados de la variable T entonces si hay una relación ¿no? cuando uno aumenta la otra disminuye por más que esa relación no sea una recta no sea una línea no sea lineal hay una relación y lo mismo podemos identificar en este caso ¿no? donde cuando uno aumenta la otra aumenta pero bueno lo que decíamos recién no lo hace de manera lineal no obstante si decimos que hay una relación entre las dos variables porque puedo pensar en que hay una función una ley matemática que me relacione esas dos variables ahora estos dibujitos son muy lindos pero la realidad es que en el mundo real por fuera por fuera de los gráficos generados con un cálculo matemático la vida está plagada de cierta característica que hace que esto no vaya a ser no vaya a ser lo que nosotros nos encontramos sino que esos puntos tienen lo que llamamos ruido o variabilidad no fíjense los puntos ya no están en una línea que los conecta no están en una línea o en una curva que los conecta sino que tienen presentan pequeña variabilidad no y si uno vuelve a medir esto también va a seguir teniendo esa variabilidad entonces un poco la ciencia y en particular la ciencia de datos o el machine learning o la inteligencia artificial se trata muchas veces de poder detectar patrones entre el ruido hace hace algún tiempo daba vueltas por las redes sociales un un texto una imagen que tenía una frase pero con las letras desordenadas ¿no? y era notable que las personas podíamos leer el texto de esa imagen aunque las letras estuvieran desordenadas ¿por qué? porque nuestro cerebro es capaz de encontrar patrones en este caso los patrones son las palabras es capaz de encontrar un significado aun cuando hay pequeñas perturbaciones o algo de ruido en esa en esa frase eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer volvemos al caso anterior ¿están relacionadas estas variables? y bueno sí en realidad cuando la variable de nuevo lo que decíamos antes ¿no? cuando la variable a aumenta la variable b también aumenta podemos identificar un modelo o una ley matemática que vincule a estas dos variables ¿no? ¿cuál? esta por ejemplo ¿les parece que esta que está acá es la recta que mejor representa la relación entre la variable a y la variable b? que esta es la recta que mejor representa cuánto aumenta la variable b cuando la variable a aumenta que está bien ajustada a los puntos esa variable ¿cómo caracterizamos a esa a esa función matemática? bueno con esta ley ¿no? esta es la ecuación de una recta como ustedes han estudiado tenemos una pendiente y una ordenada al origen esto quiere decir yo le voy dando valores a con un valor fijo de m y un valor fijo de h y obtengo el valor de b si lo hago para todos los valores de a obtengo esta recta que está acá hasta ahí deberíamos estar todos de acuerdo ahora bien decíamos que esa por ahí no es la mejor recta ¿no? deberíamos buscar una recta que se ajuste mejor ¿cómo elegimos sm y sh? bueno vamos a decir que ajustar mal nos supone un costo yo pienso que tengo que pagar por cada error que cometo ¿qué significa cometer un error? bueno si yo a esta ecuación que está acá que tiene un valor de m que hace que la recta tenga esta inclinación y un valor de h que hace que la posición vertical de la recta sea esta que se ve en el gráfico si yo le enchufo este valor de a esa recta me devuelve este valor de b repito si yo le enchufo este valor de a me da este valor de b hago la cuenta pongo el valor de a la multiplico por m y le sumo h me da este valor de b por acá ahora este valor esta distancia que hay acá este punto azul que está por acá tenía este valor de a y mi modelo mi recta me está diciendo que tiene este valor de b que está por acá cuando en realidad este punto tenía este valor de b que está por acá o sea que toda esta distancia vertical es cuánto yo le estoy errando y a este punto le erro por muy poquito casi por nada este está casi perfecto sobre la recta a este que está acá le erro un montonazo a este también le erro que es el que veíamos antes este está bastante bien este no está tan mal podemos mejorar todavía esto podemos bajar el costo esta recta tiene un costo que es igual a la suma de los errores de todas las de todos los puntos bueno una posibilidad sería mover esa recta o cambiarle la ordenada al origen h o cambiarle la pendiente para minimizar ese costo entonces yo puedo por ejemplo bajar el valor de h y hacer que esa recta se desplace hacia abajo como lo hice acá y vemos que esa recta es mucho mejor que la que teníamos antes y por lo tanto el costo del ajuste de esa recta disminuyó y todavía podemos hacer algo más para que esa recta esté mejor ajustada que mejor podemos hacer ahora ustedes ya se imaginarán hemos tocado el valor de h ahora podríamos tocar el valor de m aumentándolo o disminuyéndola queremos que la recta sea más empinada o menos empinada bien queremos que sea más empinada entonces subimos el valor de m y vemos que esta recta que nos quedó es bastante mejor tiene un costo mucho menor comete menos errores que la que teníamos originalmente básicamente lo que nosotros estuvimos haciendo en este ejemplo es descender en un espacio que tiene dos dimensiones ojo no confundir a y b acá tengo dos cosas que puedo cambiar puedo cambiar el valor de m o puedo cambiar el valor de h puedo aumentar el valor de h y hacer que la recta sube o bajar el valor de h y hacer que la recta baje o bien aumentar el valor de m y hacer que la recta se empine o disminuir el valor de m y hacer que la recta tenga menor pendiente entonces nos movemos en ese espacio de parámetros nos movemos en ese espacio de parámetros y de esa manera optimizamos, minimizamos ese error que cometemos recapitulo todo lo que hicimos hasta acá teníamos dos variables que parecían estar relacionadas propusimos un modelo, en este caso una ecuación matemática una función matemática que relacionara las dos variables en este caso fue una recta y vimos que la mejor forma de elegir los dos parámetros de ese modelo la pendiente y la ordenada al origen eran buscar la que cometiera los menores errores posibles y para eso fuimos moviendo M, fuimos moviendo H hacia el lugar donde se diera el mínimo error y acá también voy a hacer un comentario relevante y es que nos estamos moviendo si tenemos que minimizar o maximizar algo lo que estamos haciendo es movernos en el sentido que nos marca la derivada cuando tenemos que optimizar algo aparece la noción de derivada cuando tenemos más de una variable que queremos optimizar aparece el concepto de gradiente que nos dice hacia donde hay que movernos en ese espacio de pendiente y ordenada al origen para que el costo de la recta disminuya los invito y las invito a que pausen unos segundos este vídeo y repasen esto que estuvimos diciendo lo dije rápido lo volví a decir de otra manera lo repetí en términos distintos pero deberían haberse llevado que propusimos un modelo en este caso una función matemática que me relacionara a dos variables y tratamos de elegir los parámetros de ese modelo para que ese modelo se ajuste lo mejor posible a los datos que teníamos bien la pregunta es por qué no podría haber sido este el modelo que relaciona las dos variables antes propusimos una función lineal ahora podría yo proponer esta función que tiene cuatro parámetros es una función cúbica de a que me da por resultado una curva así o sea yo esta curva naranja la construyo sumando f por a al cubo más c por a al cuadrado más d por a más e solito yo tengo para este valor de a este valor de la curva este valor de a este valor de b y así para todos los valores de a que quiera si miramos este dibujo que está acá fíjense que poquito por qué poquito le erra a este por qué poquito le erra a este y pasa bien cerquita de todos estos puntos que están acá al que más le erra es a este que está acá pero para los otros está bastante bien entonces por qué no ese o incluso por qué no este que tiene cinco o este que tiene seis parámetros fíjense que a medida que voy agregando parámetros esa curva como que va teniendo más flexibilidad esto es algo que les tiene que quedar para siempre en la cabeza mientras yo más parámetros tengan más flexibilidad tiene mi modelo y mejor se puede acomodar a los datos que yo le estoy presentando pero bueno a veces o por lo menos en machine learning muchas veces está este principio de que menos es más y de que la realidad es simple sino es como que estamos buscando de unir todos los puntos con uno con una función súper complicada y es como decir que estas nubes están acá porque tienen forma de perrito estamos permanentemente buscando un patrón una relación entre estas variables que termina no existiendo entonces un buen principio por el que hay que moverse en la construcción de modelos al menos al principio en la construcción de estos modelos de machine learning para muchísimas situaciones del día a día de las organizaciones podemos decir terminan resultando modelos bastante o terminamos teniendo que requerir a modelos que son más bien simples y entonces un principio que rige este tipo de actitud que tenemos que tener es que la verdad es simple y los que dicen que la verdad es complicada están engañándose a sí mismos y eso va acompañado por el dibujito de una navaja que no es cualquier navaja sino que es la navaja de Ockham un filósofo que planteó justamente esto que si entre varias explicaciones si tenemos varias explicaciones posibles para un fenómeno o para un problema probablemente la más simple sea la correcta y entonces aparece aparece el concepto de overfitting o sobreajuste nosotros cuando queremos después utilizar un modelo para hacer predicciones porque claro después va a venir vamos a determinar de alguna manera un nuevo valor de A y queremos ver qué valor de B le va a corresponder y nuestro modelo ya sea una recta o un polinomio va a poder calcular ese valor de B que le corresponde al valor de A que tenemos entonces nosotros vamos a hacer predicciones un poco con lo que sabemos que son esos datos que le mostramos a nuestro modelo datos que usamos para ajustar esa recta eran los puntitos azules que teníamos dibujados y lo que no sabemos que son puntos o datos que van a venir en el futuro que van a tener solamente el valor de A no van a tener el valor de B entonces podemos decir en cierta forma que un modelo es una teoría de cómo se relacionan dos variables y queremos que esa teoría sea válida para valores o para datos que aún no observamos y el problema que tenemos es que toda la información con la que contamos siempre es imperfecta es incierta es gris está bien tiene ruido lo que mencionábamos antes se puede demostrar que un modelo más complejo siempre va a poder ajustar mejor a los datos porque es más sensible a los datos tiene más flexibilidad y se puede acomodar mejor a lo que yo tengo esa flexibilidad no necesariamente me va a implicar una mejor predicción es más en general me va a implicar una peor predicción entonces flexibilidad significa que tenemos más capacidad para ajustar los patrones en los datos pero el problema es que muchas veces esos patrones son casualidad como el perrito en las nubes es una casualidad y no necesariamente tenemos que buscar una explicación puede simplemente ser una casualidad que no queremos que nuestro modelo capture y overfitting entonces es confundir el ruido con la señal y por qué aparece un salmón en esa imagen porque hace algunos años un tipo se llamaba Bennett lo que hizo fue meter un salmón en un resonador magnético y le fueron mostrando fotos a ese salmón de seres humanos en diferentes estados de emoción gente feliz gente triste y vieron que había zonas del cerebro del salmón que se activaban ante situaciones de felicidad ante situaciones de tristeza y lo loco no es que eso ocurrió sino que se vuelve más sorprendente cuando les digo que ese salmón estaba muerto lógicamente estaba fuera del agua lo pusieron en un resonador en un consultorio médico o en un instituto de investigación y había zonas que se prendían bueno eso no era más que ruido no era más que casualidad este resonador magnético estaba inmerso en interferencia eléctrica de otros aparatos de las luces de equipos de comunicación y por lo tanto hacían que hubiera cierta interferencia cierto ruido en las imágenes y si uno busca 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 encuentra estas correlaciones espurias como las que mencionábamos hace un rato entonces cuando confundimos ese ruido o esas casualidades con lo que realmente nos interesa la información que queremos obtener es que sacamos conclusiones equivocadas o que estamos haciendo overfitting y esta metáfora de señal y ruido de donde viene de la comunicación previamente o pensemos en un canal de comunicación por ejemplo a través de un walkie talkie de un handy siempre se mete interferencia en ese canal de comunicación entonces por ahí yo no escucho lo que la otra persona me está diciendo pero lo que tratamos es de detectar la señal o sea lo que la otra persona realmente nos está queriendo decir inmersa en un ruido a veces ese ruido es muy alto y no nos permite entender con claridad la señal pero tenemos que estar preparados esto es una metáfora tenemos que estar preparados para separar el ruido separar lo que no nos interesa y conservar la señal lo que sí nos interesa bien otro ejemplito que está relacionado con pingüinos acá tenemos la longitud del culmen de los pingüinos en el eje horizontal y por un lado la masa del pingüino en este gráfico de la izquierda y por otro lado la profundidad del culmen que es esta altura en el pico del pingüino y la pregunta es ¿están relacionadas esas dos variables en función de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora están relacionadas esas dos variables y bueno un poquito como que sí en esta primera por lo menos se ve que cuando aumenta la longitud del culmen ese pingüino parece tener más masa ahora en este caso en el del lado derecho ya no está tan claro si un aumento de la longitud del culmen está relacionado con una mayor profundidad del culmen del pingüino pero bueno a veces lo que nos está pasando es que tenemos información incompleta porque acá lo que había graficado en realidad eran tres especies de pingüinos había un pingüino de este grupo que pintamos en verde de este grupo que pintamos en naranja y de este grupo que pintamos en lila y lo mismo para acá entonces si miramos en cada grupo ahí sí es claro que a mayor longitud del culmen mayor masa del pingüino y de la misma manera a mayor longitud del culmen mayor profundidad también acá acá y acá entonces a veces para que nuestros modelos respondan preguntas o para encontrar relaciones entre variables necesitamos más de dos variables en este caso la especie del pingüino muy bien tenemos que distinguir dos tipos de problemas canónicos en lo que es machine learning tenemos el aprendizaje supervisado y en contraposición el aprendizaje no supervisado en el aprendizaje supervisado los ejemplos que nosotros le damos a nuestro modelo o a nuestro algoritmo o a nuestra teoría tiene respuestas por ejemplo le muestro una imagen y le digo esto que estás viendo acá es un gato entonces después voy a querer ver si una nueva imagen tiene un gato o no tiene un gato le doy películas que vio un usuario y le digo esta le gustó y esta no le gustó entonces voy a querer predecir si la próxima película le va a gustar o no le va a gustar feliz o triste le doy por ejemplo un tweet y le digo esto determinado por una persona se trata de un tweet feliz esto se trata de un tweet triste entonces después le doy a la computadora que lea nuevos tweets y que determine si la persona está feliz o triste predecir probabilidad de lluvia bueno entreno mi modelo ajusto mi modelo con ejemplos de días donde llovió y le digo este día llovió con todas estas condiciones y estas variables y después voy a querer en un nuevo día con otro conjunto de valores de las variables que analice ver si va a llover o no va a llover por ejemplo tenemos varias variables edad de una persona género de una persona si fuma o no fuma si está vacunado no está vacunado y sabemos si se enfermó o no se enfermó entonces después vamos a traer una nueva persona que tiene 30 años que es mujer perdón que es género femenino que no fuma y que está vacunado y sin haber visto esa combinación de variables poder determinar si se va a enfermar o no se va a enfermar la persona eso es lo que llamamos hacer una predicción pero para eso necesitamos ejemplos y estos son nuestros ejemplos determinar si la en todos estos ejemplos tenemos personas que no se enfermaron y personas que sí se enfermaron y después tenemos dos problemas adicionales o dos categorizaciones de los problemas de aprendizaje supervisado que son los problemas de regresión y los problemas de clasificación en los de clasificación son por ahí los más simples de entender queremos clasificar valga la redundancia entre dos categorías por ejemplo agarramos estudiantes les preguntamos cuánto tiempo durmieron la noche anterior al examen cuántas horas estudiaron y si aprobaron o no desaprobaron entonces después vamos a agarrar un estudiante nuevo vamos a ver cuántas horas durmió la noche anterior al examen vamos a ver cuántas horas estudió y vamos a tratar de predecir si aprueba o no aprueba simplemente dos categorías en contraposición a los problemas de clasificación están los problemas de regresión en los problemas de regresión lo que tratamos de predecir es una variable numérica un valor continuo o necesariamente continuo pero una variable numérica no se aprobó o no aprobó sino qué nota se sacó entonces la variable que tratamos de predecir o de aprender cómo se construye es una variable numérica y en contraposición a este ejemplo que veníamos charlando del aprendizaje supervisado aparece el aprendizaje no supervisado donde no hay etiquetas de los datos sino que yo muestro un conjunto de variables y trato de ver qué hay por ahí no hay una respuesta correcta entonces fíjense que ya de por sí es bastante más difícil de evaluar porque no digo ok esto lo predijo bien esto lo predijo mal no sé lo que estoy buscando por eso decimos que es una búsqueda de patrones a ciegas y suele ser en una primera instancia que se hace este tipo de aprendizaje para ver si podemos entender un poquito más o si podemos conocer un poquito más nuestro nuestro conjunto de datos por ejemplo tenemos edad género estado civil ocupación ni el producto ni el producto ni el producto que compró en un supermercado y queremos determinar si hay grupos de clientes si hay ciertas características en común entre esos clientes entonces nuestro modelo lo vamos a utilizar para ver si podemos segmentar esos clientes pero de nuevo no hay una respuesta que queramos decir ok este cliente compra leche o no compra leche este cliente compra con tarjeta o compra en efectivo no estamos haciendo eso queremos ver si todos entre todo este conjunto de clientes hay grupitos por ejemplo hay clientes que se comportan de manera similar y muy distinta a los demás bueno eso es un tipo de problema de aprendizaje no supervisado o agarro perritos que voy encontrando y les mido el peso y les mido la altura y encuentro que el gráfico que representa esas mediciones es esto y lo que podemos ver acá es que hay como tres grupos hay como perritos que tienen poco peso y poca altura perritos pesados y altos y perritos pesados pero bajitos entonces podría yo identificar que se trata de tres subgrupos de perritos y eso es también un ejemplo de aprendizaje no supervisado a partir de medir dos o tres o muchas características ver si puedo agrupar a esos individuos o esos perritos en categorías bien vamos ahora a un ejemplo de aprendizaje supervisado ese ejemplo dice lo siguiente dice al papá de Sofía le encanta cocinar galletitas Sofía descubrió que le gustan muchas de las galletitas que hace su papá pero hay otras que prefiere darle a su hermano para cada galletita toma nota del tamaño y de la cantidad de chips de chocolate que tiene y registra si le gustó o no le gustó es decir agarra una galletita le mide ciertas características o features que es la palabra que se usa acá que es por ejemplo la cantidad de chips de chocolate y el tamaño y la etiqueta le pone una etiqueta que dice esa galletita estaba rica o no estaba rica por eso se trata de un caso de aprendizaje supervisado no tiene galletitas que recopiló un historial en su cuaderno tiene cuántos chips de chocolate tiene el tamaño de esa galletita y si estaba rica o no estaba rica entonces después su papá va a traer una nueva bandeja de galletitas y Sofía va a querer determinar si le va a gustar esa galletita y la come o se la da a su hermana porque está seguro de que está segura de que no le va a gustar bien este es el conjunto de datos que Sofía logró armar con los datos que fue recopilando tenemos el tamaño de las galletitas acá están las más grandes la cantidad de chips que tienen esas galletitas y el color lógicamente indica en rojo a las que no le gustaron y en verde las que sí le gustaron entonces mirando este gráfico qué conclusión podemos sacar nosotros como a cualquier persona bien a Sofía no le gustan las galletitas que son grandes y tienen pocos chips de chocolate o sea las galletitas que están en este sector del gráfico aparentemente a Sofía no le gustan podemos establecer algorítmicamente algunas reglas digo yo podría esta conclusión que sacamos mirando el gráfico a nosotros diseñar un programa un algoritmo que separe a las galletitas que le gustaron de las que no le gustaron entonces tomamos por ejemplo tres posibles particiones en términos de chips digo separo acá o separo acá o separo acá hay uno de los tres criterios que separa a las galletitas ricas de las feas mejor que los otros si tomamos esta por ejemplo nos quedan de este lado dos verdes podemos decir ok todas las de este lado son ricas y todas las de este lado son feas pifiamos un montón si decimos todas las de la derecha son feas y todas las de la izquierda son ricas le estamos pifiando también en estas y en todas estas entonces si yo te dice que con un solo corte separar lo mejor que pueda ricas de un lado y feas del otro la que mejor me separa es esta todo lo que está a la derecha de esta es rico lo cual coincide con lo que yo vi y digo que todas las que están de este lado son feas no está tan bien porque estaría diciendo que estas que están acá son feas pero lo puedo mejorar ¿por qué? porque después después de eso después de elegir separar por la cantidad de chips yo podría separar por el tamaño y de nuevo elijo ok una vez que tengo esta división en cantidad de chips ¿qué división hago en tamaño? entonces fíjense que yo construyo esto que está acá que es como un árbol ¿no? digo ¿tiene más de dos chips? si tiene más de dos chips chips Tuki le gusta no no tiene más de dos chips ah entonces el tamaño es más grande que medianas si más grande que mediana Tuki no le gusta si no es más grande que mediana estoy en este sector si les gusta entonces yo construí un conjunto de pasos un conjunto de preguntas que separan a todas las galletitas del universo en las que le gustaron versus las que no le gustaron esto que estamos viendo acá se conoce como árbol de decisión efectivamente es un árbol y me ayuda a tomar decisiones respecto a este conjunto de datos entonces lo que acabamos de hacer que ustedes se deberían poder imaginar o en principio no resulta muy complejo imaginar que esto se puede programar y a alguno o alguna quizás se le ocurre cómo armar esto en Python podemos pensar en construir esta serie de pasos o en programar esta serie de pasos y por lo tanto estaríamos construyendo un modelo que va a aprender una serie de reglas a partir de datos para poder explicar un determinado comportamiento que fue lo que acabamos de hacer más o menos a ojo ahora bien nosotros esperamos que ese comportamiento se mantenga es decir que los datos sean representativos para poder hacer predicciones en los datos nuevos o sea yo espero que toda esa historia de información que recopiló Sofía se sostenga en galletitas nuevas que galletitas nuevas sigan respetando el mismo patrón o bien que las que acabo de ver y las que acabo de estudiar son representativas de un comportamiento que se repite pero bueno en general hay ruido y a veces van a venir galletitas que son chiquitas y tienen pocos chips de chocolate que tampoco le gustan y galletitas que son grandecitas tienen tres chips de chocolate y tampoco le gustan entonces entonces si nosotros tuviéramos que enunciar esta regla diríamos a Sofía no le gustan las galletitas que son grandes y tienen pocos chips de chocolate pero tampoco las medianas que tienen dos chips ni las de tamaño cuatro que tienen tres chips esa descripción súper compleja les debería a ustedes remontar a algo que mencionamos hace un rato en esta en esta charla y es que estamos haciendo overfitting estamos sobreajustando porque a lo mejor estas dos tenían otra característica que no le medimos como puede ser el tiempo que estuvieron en el horno y que haya hecho que esas galletitas no fueran ricas entonces si nosotros tratamos de forzar a nuestro modelo para que haga perfectamente todo probablemente cuando vengan galletitas con tres chips y este tamaño no me sirva para tomar una decisión correcta el modelo es decir que acá en realidad estén las galletitas que verdaderamente le gustan y esto sea un caso atípico y esto también sea un caso atípico entonces esto es otro ejemplo de overfitting overfitting es como prepararse para un examen memorizándose todos los ejemplos y siendo incapaz de generalizar a problemas nuevos o incluso podría ser peor ¿no? fíjense en este caso en este caso que está acá no es posible ni siquiera hacer una partición perfecta de los datos yo tengo que aceptar que voy a cometer errores armo un criterio armo un modelo que separe las ricas de las feas pero tolero que haya errores porque siempre va a haber errores ¿por qué siempre va a haber errores? porque no es no es posible distinguir con exactitud las ricas de las feas porque como dije puede haber variables que no medí puede haber otras características que hayan hecho que ese día a Sofía no le hayan gustado las galletitas hay un montón de factores por los que no puedo construir un modelo que sea perfecto para separar estas dos categorías pero lo que puedo hacer es tratar de clasificar las galletitas y ver si mi modelo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal entonces acá vamos a poner las galletitas que son verdaderamente ricas y que mi modelo predijo que son ricas las que son verdaderamente ricas son las verde en este gráfico y las que mi modelo predice como ricas son las que están en este sector de acá que está indicado acá con ricas acá vamos a poner las galletitas que son feas es decir las que están pintadas en rojo y que mi modelo realmente clasifica como feas es decir que las pone del lado de las feas eso es todo lo que está bien ricas que yo digo que son ricas y feas que yo digo que son feas va yo no verdad mi modelo y acá tengo las que son ricas de verdad o sea que están pintadas en verde pero mi modelo dice que son feas o sea me quedaron del lado de las feas y acá las que son feas es decir las rojas que me quedaron del lado de las ricas bueno si se toman unos segundos y ponen pausa y completan cuántas hay en cada cuadradito deberían llegar a decir 18 8 0 y 4 está bien 18 son todas las verdes que me quedaron acá 8 son todas las rojas que me quedaron acá 0 son las rojas que me quedaron del lado de las ricas no hay ninguna acá y 4 son las ricas estas 4 que me quedaron del lado de las feas de esta manera podemos ver que también está funcionando en nuestro modelo ¿por qué? porque comete estos 4 errores ¿no? de 30 galletitas 18 y 8 26 y 4 30 de 30 galletitas solamente 4 las está clasificando mal ¿qué nos dice esto? que como siempre vamos a cometer errores nosotros tenemos que evaluar el desempeño de nuestros modelos ¿cómo funciona esto entonces de hacer predicciones? nosotros lo que dijimos es que tenemos algunos datos inicialmente mediante algún algoritmo o alguna estrategia construimos un modelo y después usamos ese modelo para con datos nuevos realizar predicciones a la primera etapa la de ajustar el modelo o adaptar el modelo a los datos que tenemos inicialmente se conoce como ajuste del modelo o entrenamiento del modelo y después a la puesta de ese modelo en un contexto donde tenga que lidiar con datos que son nuevos y que todavía no vimos se conoce como producción modelo en producción o modelo en el mundo real entonces queremos usar nuestro modelo para realizar predicciones sobre datos nuevos en el futuro estos datos pintados en rosa son los datos nuevos queremos que nuestro modelo que nuestro modelo sirva para generalizar a esos datos nuevos el problema es que solamente contamos con datos históricos en el contexto del problema de Sofía Sofía contaba solamente con su libretita donde tenía los datos históricos que usó para crear el modelo ahora ese modelo nosotros vimos que ajustaba medianamente bien a los datos que teníamos esos datos históricos y si conociéramos nosotros lo que va a venir en el futuro si supiéramos que todo lo que teníamos es absolutamente representativo de lo que pueda aparecer en el futuro seríamos muy felices y tendríamos todo lo que necesitamos saber el problema es que no lo sabemos ¿qué hacemos? confiamos en que si el modelo funcionó con los datos históricos y logré ajustarlo bien esos datos me va a servir para lo que venga más adelante la respuesta es que no que en general no alcanza con confiar y que ese modelo funcione bien cuando lo estamos creando o con palabra importante concepto importante entrenando no es garantía de que vaya a funcionar con datos nuevos de que vaya a saber generalizar esa es la palabra también que usamos generalizar a datos nuevos entonces ¿qué podemos hacer? bueno podemos hacer de cuenta que de todos esos datos que teníamos una partecita representa los datos del futuro básicamente agarramos nuestro conjunto original de datos la libretita de Sofía y decimos algunos datos son para entrenar y otros datos son para testear estos que están acá esta fracción más o menos suele ser un 80% los utilizo para entrenar y otro poquito los dejo escondidos como si nunca los hubiera visto y como si fueran datos que van a venir más adelante si bien pierdo algunos de los datos que podría hacer para ajustar el modelo y mientras más datos tengo para ajustar el modelo mejor pierdo algunos pero voy a tener una idea de cómo le va a ir a este modelo cuando yo lo suelte en el mundo real y confiamos si por supuesto esto es una hipótesis muy fuerte de que los datos que nosotros tenemos de que los datos que tiene Sofía en su libreta son absolutamente representativos o muy representativos o al menos un poco representativos de los datos que van a venir en el futuro para poder decir que ok mi evaluación sobre este conjunto de test es representativa de cómo se va a desempeñar mi modelo cuando lo largue al mundo real dicho de manera metafórica estamos de pretemporada yo juego algunos partidos con el equipo de entrenamiento y le veo cómo le va a los jugadores jugando contra los suplentes del equipo y después en algún momento hago algunos amistosos de pretemporada contra otros equipos tratando o esperando que esos partidos sean representativos de cómo le va a ir al modelo al equipo en el torneo esa sería la metáfora que representa esto de hacer de cuenta que nos estamos enfrentando a datos nuevos pero que son los datos que ya tenemos hacemos un amistoso de pretemporada ok esos datos como decíamos traen señal y traen ruido en el ajuste del modelo puede ocurrir que ese modelo se entusiasme mucho con los datos que le damos y encuentre patrones donde no lo hay vimos dos ejemplos una cuando ajustamos un polinomio un conjunto de puntos dijimos que mientras más términos le agregáramos al polinomio mejor iba a ajustarse a los puntos y otro era que el ejemplo de Sofía y las galletitas cuando hicimos toda esa frontera bien bien dedicada para esos puntos y vimos que era una explicación súper compleja de las galletitas que le gustaban a Sofía entonces lo que puede ocurrir es justamente eso que sobreajustemos a los datos con los que estamos construyendo el modelo eso hace que haya un ajuste perfecto cuando estamos construyendo el modelo pero que después en el mundo real nos vaya muy mal overfitting dicho en otros términos es construir un modelo que es muy complejo y en Machine Learning siempre 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 estamos sometidos a una tensión entre ajustar a los datos correctamente y ajustarlos de la manera más simple posible entonces vamos a imaginar imaginar para entender un poco más cómo funciona esto del overfitting y de la tensión en Machine Learning imaginar que repetimos la construcción del modelo muchas veces con datos nuevos entonces si yo en lugar de tener los datos que tengo hoy tengo una libretita nueva me imagino que Sofía junta otros datos similares y yo construyo un modelo nuevo lo más probable es que ese modelo no sea igual al que construí la primera vez o tengo estos puntos naranjas y celestes que quiero separar quiero clasificar entre los naranjas y los celestes entonces veo que por acá hay una cosa de celestes por acá hay otra cosa de celestes y medio que por acá habría otra cosa de celestes acá hay una cosa naranja y acá abajo hay otra cosa naranja no estoy muy claro no tengo muy claro la forma que tiene eso pero voy a tratar de construir un modelo voy a hacer un árbol de la misma manera que hice con las galletitas con Sofía que me separe los puntos naranja de los puntos celeste voy a tomar una fracción de los puntos que ustedes ven acá para construir ese árbol y después voy a ver qué tal le va a ese modelo con datos que no use van a pasar dos cosas voy a tener dos problemas por empezar voy a tener varianza si cambian los datos de entrenamiento los datos de ajuste los datos que yo le muestro al modelo la primera vez va a cambiar el modelo va a cambiar el resultado del modelo aunque aunque idealmente los resultados del modelo no deberían cambiar mucho si cambian los datos la pregunta de eso es ¿por qué no debería cambiar mucho? ¿por qué no deberían cambiar mucho los resultados del modelo aunque los datos cambien? porque si nuestro modelo está aprendiendo realmente bien la teoría la verdad la aposta que hay atrás de esos datos por más que yo le presente datos distintos todos van a tener incorporados lo que yo estoy tratando de aprender entonces el modelo no debería cambiar mucho pero la realidad es que un poco cambia y en particular los modelos que son muy flexibles como estos que estuvimos trabajando tienen alta varianza este polinomio de grado 5 o 6 que veíamos al principio para ajustar a las variables A y B tenía mucha flexibilidad si yo cambiaba los puntos ese mejor polinomio iba a cambiar mucho y con los árboles de decisión que estuvimos viendo si yo permito que ese árbol se haga muchas preguntas vieron que fuimos haciendo preguntas de arriba hacia abajo si nosotros permitimos que se siga haciendo preguntas hasta que divida perfectamente todos los puntos como era el ejemplo del sobreajuste de Sofía también va a haber mucha varianza porque si yo una galletita no está más y aparece otra va a cambiar mucho el modelo ese es uno de los problemas que tienen los modelos de Machine Learning la varianza que es cuánto cambia el modelo si lo ajustamos a otros datos de entrenamiento idealmente esperamos que tenga poca varianza y que el modelo haya realmente identificado la aposta detrás de esos datos pero eso no siempre pasa y por otra parte tenemos un problema que es el sesgo nosotros buscamos algo que sea simple y ese algo que sea simple no va a poder dividir perfectamente los datos no va a poder clasificar todo porque es una simplificación y si la realidad es más compleja que esa simplificación no me va a alcanzar los modelos que son muy flexibles tienen bajo sesgo se acomodan muy bien a los datos que yo tengo piensen en el polinomio S esa curva que usé para ajustar A y B y a las galletitas donde fui dividiendo perfectamente todo era un modelo muy flexible que tenía bajo sesgo lo que nosotros buscamos es un modelo que tenga baja varianza y bajo sesgo pero el problema es que cuando uno aumenta el otro disminuye si agarramos un modelo muy flexible va a tener bajo sesgo pero va a tener alta varianza y estamos buscando un punto justo lo mejor de los dos mundos ni mucha varianza ni mucho sesgo lo que yo presento acá son dos tipos de modelos uno es complejo y el otro es simple ahora quiero que ustedes vayan pensando cuál es cada uno lo que representan estas imágenes que van cambiando es el proceso de construir ese modelo con datos distintos si van viendo hay puntos que se van poniendo en gris los que se ponen en gris son los que yo usé para ajustar el modelo entonces uso una fracción para construir el árbol de decisión que separe a los celestes de los naranjas y otra fracción me veo que tan bien me fue entonces empecemos preguntándonos cuál de estos modelos es más simple cuál se hace menos preguntas para separar las dos clases la respuesta es el modelo de la izquierda este que está acá solamente hace dos particiones una por acá y la otra por acá es un modelo poco flexible un árbol de pocas preguntas o también dicho de poca profundidad mientras que este se hace un montón de preguntas y trata de acomodarse muy bien a lo que está pasando es un modelo mucho más flexible mucho más complejo ahora comparemos cuál tiene mayor varianza cuál es el que más cambia entre ajuste y ajuste a datos nuevos bueno indudablemente es el de la derecha que aparte era lo que decíamos en la diapositiva anterior a mayor flexibilidad de un modelo mayor varianza más va cambiando y a menor flexibilidad más robusto menos cambia ahora cuál les parece que logra capturar mejor y separar mejor los puntos de los celestes y de los los puntos color celeste y los puntos color naranja bueno este que está acá todo esto que está acá celeste permanentemente lo clasifica mal porque dice que es naranja mientras que todos los naranjas que están por acá también lo hace mal este da la sensación de que puede capturar mucho mejor lo propio de cada color entonces este de la derecha tiene menos sesgo y este que está acá tiene más sesgo se equivoca más se equivoca más pero cambia menos tiene poca varianza se equivoca menos pero cambia más entonces si yo tuve tanta mala suerte de que me tocaron datos ligeramente distintos capaz que me dé una respuesta que varía mucho y no estaría bueno pues si yo estoy aprendiendo la aposta el patrón real que hay detrás de esos datos yo no debería ver mucha variabilidad sin embargo con un modelo muy flexible es probable que tenga presente esa varianza entonces acá está el contraste entre poco sesgo perdón mucho sesgo y poca varianza del lado izquierdo y poco sesgo y mucha varianza del lado derecho mucho sesgo poca varianza poco sesgo mucha varianza este es un caso de sobreajuste overfitting visto de otra manera existe una tensión fundamental entre ajustar los datos correctamente tener poco sesgo y hacerlo de la manera más simple posible tener poca varianza buscamos un modelo que tenga bajas las dos cosas pero cuando uno aumenta el otro disminuye si tengo modelo muy complejo puedo tener modelos que son muy complejos o modelos muy simples ¿cómo le va a ir a esos modelos? si son muy simples le va a ir muy mal con los datos de entrenamiento y por supuesto también con los datos de test si tengo un modelo muy complejo le va a ir súper bien va a ajustar perfectamente a los datos de entrenamiento a esas primeras galletitas que tenía Sofía las puedo acomodar perfectamente pero cuando vengan los datos verdaderos los datos de test que lo represento en naranja voy a tener muy bajo desempeño tanto los modelos muy simples como los modelos muy complejos les va muy mal en test en los datos del mundo real a los muy simples les va también mal en los datos de entrenamiento a los muy complejos les va muy bien en los datos de entrenamiento pero lo ideal es encontrar el mejor punto que no es ni muy complejo ni muy simple donde el desempeño en test que es el que a mí me interesa a mí me interesa el desempeño en los datos nuevos en los datos del mundo real los datos que me voy a enfrentar el día de mañana ahí me interesa que el desempeño sea lo más alto posible entonces debería elegir un modelo que no sea ni muy complejo ni muy simple de este lado muy simple tengo poca varianza pero mucho sesgo y del lado de muy complejo tengo poco sesgo pero tengo mucha varianza entonces el sweet spot o este punto ideal está más o menos en la mitad ni muy complejo ni muy simple y vamos a ver más adelante en la carrera que hay técnicas para encontrar ese punto justo de un modelo que no sea ni muy complejo ni muy simple ¿qué desafíos presenta el machine learning que como dijimos ya no es magia? por un lado podemos tener pocos datos de entrenamiento estamos hablando de aprender a partir de los datos si tenemos pocos datos no vamos a poder construir un modelo que sea bueno si los datos de entrenamiento esto lo mencionamos no son representativos de lo que de mi problema de lo que yo realmente quiero detectar no voy a poder construir un modelo que sea útil lo mismo es si los datos son de mala calidad si al modelo lo alimento con basura me va a escupir resultados que son basura o si considero variables que son irrelevantes tampoco voy a obtener algo que me sea útil y acá algunos de los sesgos que aparecen en los datos por ejemplo este sesgo de muestreo dice la barra esta color verde dice si amo responder a las encuestas no tiro las encuestas a la basura y vemos que casi el 100% de los encuestados les encanta contestar encuestas dice recibimos 500 respuestas y descubrimos que a la gente le encanta responder encuestas ¿cuál es el problema acá? que las personas a las que no les gusta responder encuestas no aparecen representados en estos resultados algo muy similar a este sesgo es este que está acá que dice levanten su mano las personas que están familiarizadas con el sesgo de selección todo el mundo levanta la mano y dice bueno como pueden ver la mayor parte del mundo la mayor parte de la gente entiende a qué se refiere este término pero claro estaban en la conferencia de estadística donde se reunió una parte de la población de seres humanos que conoce estos términos entonces de nuevo tengo que tener cuidado de cómo la selección de los datos puede sesgar o afectar los resultados o introducir respuestas falsas en mis datos y el otro ejemplo es una imagen que cada tanto aparece mucho en las redes sociales que tiene que ver con lo que se llama sesgo de supervivencia que era durante la guerra mundial agarraron un montón de aviones y fueron marcando a los aviones que volvían después del combate donde tenían las daños por bala y entonces fueron marcando y dice estaban discutiendo bueno dónde hay que reforzar los aviones en función de este estudio hubo gente que sugirió bueno hay que reforzar en las alas acá en el centro en la otra ala y en la parte de atrás porque es donde más impactos se reciben ¿qué hay de erróneo en ese razonamiento? de nuevo los aviones a los que les pudieron registrar donde tenían impactos de bala son aquellos aviones que volvieron los aviones que fueron derribados son aquellos que juntaron impactos de bala en otra parte del avión y en esa otra parte del avión donde hay que reforzar la estructura para evitar que impactos de bala en esas regiones que no tengo representadas por la población por la muestra de datos por la muestra de aviones que volvió que impactos en esa zona eviten que se produzca un accidente son tres aristas de más o menos el mismo problema problema en los datos esto es lo que decíamos antes garbage in garbage out por más que yo use machine learning si mis datos de entrada son basura o están sesgados o tienen errores lo que yo saque de ese modelo también va a ser basura y hace unos años se publicó un artículo que se llamaba automated inference on criminality using face images donde un grupo de investigadores trató de ver si un modelo de machine learning podía detectar a criminales a partir de las fotos se mostraron fotos de gente que eran criminales fotos de personas que no eran criminales y entraron en un modelo y llegaron a la conclusión de que ese modelo detectaba bien las caras de delincuentes y las caras de no delincuentes pero claro fíjense ustedes un ejemplo de caras criminales que usaron para entrenar el modelo y un ejemplo de caras no criminales que usaron para entrenar el modelo las fotos de los criminales las sacaron de la foto que sacaba la policía a los presos apenas los que estaban metiendo en la cárcel mientras que las fotos de los no criminales las sacaron del linkedin de las personas entonces lo notable de estas imágenes es que por supuesto de los no criminales son todas personas que salieron sonriendo en su foto y estas son personas que salen serias porque acaban de ser detenidas entonces más que un detector de criminales lo que estas personas lograron construir es un detector de sonrisas entonces decía los que están sonriendo no son criminales los que están serios son criminales entonces hay que tener realmente mucho cuidado en cómo se interpretan los resultados de un modelo y las conclusiones que se sacan de un proceso de análisis de datos utilizando Machine Learning bueno la parte de aplicaciones es probablemente la que con el paso de las semanas y de los meses y de los días desde que este video se ha publicado es la parte que más cambios va a sufrir porque las aplicaciones de hoy no son las mismas que las de mañana entonces esto es realmente para tomarlo con pinzas la mejor la mejor manera de ver qué cosas se pueden hacer con Machine Learning es explorando leyendo tanto sea publicaciones científicas como revistas de ciencia y tecnología como siguiendo a las fuentes correctas en redes sociales como LinkedIn o Twitter es así que nos vamos a ir enterando de los últimos avances y de las últimas aplicaciones que se hacen con Machine Learning pero un ejemplo más sofisticado de Machine Learning o otro algoritmo de inteligencia artificial o de aprendizaje automático aparte de las funciones matemáticas que ya vimos y aparte de el árbol de decisión con el que estuvimos trabajando son las redes neuronales las redes neuronales básicamente consisten en una serie de combinaciones de pesos ¿no? si tenemos un dígito representado a mano a partir de los valores de gris de esos píxeles podemos detectar de qué dígito se trata ¿cómo? bueno con un montón con esta estructura computacional que se conoce como red neuronal que es un conjunto de pesos que se combinan se les aplica una función y se van sumando y combinando de diferentes maneras los pesos estos para determinar después la probabilidad de que ese dígito sea alguno de todos estos dígitos entonces aprendo esto es un ejemplo de aprendizaje supervisado a partir del ejemplo de dígitos 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 1 y 2 y 3 y 4 mi compu mi algoritmo mi red neuronal aprende a distinguir a distinguir el número 5 de otros números entonces por ejemplo esta red neuronal va a aprender las características que hacen que un 2 sea un 2 porque estos 3 que vemos en la parte estos 3 dígitos que vemos en la parte superior son números 2 este quizás es el más dudoso y estos que están en la parte inferior son números 3 entonces ¿qué hace que un 3 sea un 3? bueno esa red neuronal se va a ocupar de aprender características latentes de estos datos bueno que tenga una pancita a la derecha y otra pancita hace que eso sea un 3 mientras que si tiene una pancita a la derecha y una izquierda abajo es un 2 este trazo lo puede hacer un 2 con lo cual este nos puede llegar a confundir entonces básicamente una red neuronal consiste o es un modelo de aprendizaje automático que detecta este tipo de características en lo que le estamos enseñando se usan también para clasificar imágenes porque una imagen no es más que el valor de un montón de píxeles puedo pensar que una imagen es como una matriz donde cada punto tiene valores de gris si fuese en blanco y negro o de rojo verde y azul si es una imagen en color y puedo usar eso para clasificar si se trata de un gato o no se trata de un gato y que me diga con qué probabilidad eso es un animal o no es un animal en el parlamento de bélgica utilizan redes neuronales para detectar si los miembros del parlamento están utilizando sus teléfonos celulares y esto también sirve en un sentido contrario porque aparte para resolver problemas en el mundo real de los seres humanos también nos sirve para entender mejor cómo pensamos los seres humanos estas redes neuronales se construyen a partir de capas y recrean en cierta forma la manera que tiene el cerebro humano de procesar información entonces en el cerebro humano esa información sigue un camino de distintas capas que van detectando primero los bordes luego los colores hasta que en algún momento le da un significado a esa imagen entonces cuando se construye una red neuronal artificial una red neuronal como esta que mostrábamos en la imagen anterior resulta que si uno identifica lo que está pasando en cada una de esas etapas intermedias en cada una de esas capas de la red neuronal puede ver que hay capas que están detectando los bordes hay capas que están detectando los rellenos y al final recién se le está otorgando un significado a esa imagen entonces de cierta manera estas redes neuronales artificiales recrean la forma de procesamiento de las distintos capas de neuronas del cerebro humano también se puede usar para etiquetar le damos imágenes y que etiquete a la niña el banco el paraguas la oveja la ladera de la montaña y que diga dónde se está fijando la red neuronal para poner esas etiquetas la cebra la bicicleta el elefante se utilizan para generar arte artificial ¿no? por ejemplo se le puede dar las redes neuronales pueden aprender el estilo de pintura de un determinado artista y luego plasmar eso en otra imagen entonces lo que están aprendiendo es el estilo del artista y después son capaces de aplicarlo a una foto o a otra imagen si yo les muestro estas cuatro personas y les pregunto qué tienen en común ustedes en principio pueden decir que son seres humanos pero la realidad es que están creadas de manera artificial por una red neuronal vienen de la página this person does not exist donde pueden ver más ejemplos son todas personas sintéticas y esto se utiliza una tecnología que se llama redes neuronales neuronales generativas adversarias o GANs donde hay imágenes que trata hay una parte de la red que trata de generar un rostro humano y otra que trata de detectar si ese rostro es real o falso y hay como una competencia entre las dos redes neuronales para poder ser mejor que la otra una trata de generar caras que sean humanas y la otra trata de detectar si es verdad o no las dos van mejorando por lo tanto en algún momento una llega a generar caras tan realistas que la otra no puede distinguir y eso es un poco cómo funcionan estas redes adversariales o adversarias bueno este video haces la voz de Obama y hace los gestos You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. The voice of a person may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. We need to think about the risks that can bring this type of technology. A propósito of that, is that aparecen los ataques a las redes neuronales y yo agarro una imagen de un gato pero le agrego ruido modifico ligeramente el color de cada pixel aún de manera imperceptible para el ojo humano logro hacer que esto que era es evidentemente un gato con una pequeña perturbación para una red neuronal se convierta en un perro. entonces se pueden confundir las redes neuronales y eso si está trabajando para un sistema crítico podría representar un peligro, ¿no? que con una pequeña perturbación que resulte indetectable se pueda confundir esa red neuronal. También se está hablando de poner este tipo de marcas que son invisibles al ojo pero detectables por una computadora para poder detectar imágenes que son generadas sintéticamente. si nosotros podemos generar imágenes que parecen reales pero no lo son y podemos usar eso para fines malos oscuros, macabros iba a decir quizá se pueda poner un sello de verificación que distinga cosas reales de cosas generadas por una inteligencia artificial. bien para terminar la pregunta que les planteé al principio es que le falta al machine learning para recrear la inteligencia humana y pongo este robot humanoide porque es lo que más quizá nos remonte a la idea de inteligencia humana algo que sea humanoide y que pueda interactuar y tener sentimientos como las personas y no pasa tanto por ahí lo que le falta a las compus sino que pasa más bien por ciertas capacidades que tienen las personas que pueden aprender muy rápidamente con muy pocos intentos yo te muestro un objeto y te digo este objeto es una birome un niño puede rápidamente identificar otras biromes y hoy en día a 2023 hay mucho trabajo haciéndose en el área de zero shot learning y one shot learning es decir con un ejemplo o bien con ningún ejemplo simplemente transfiriendo desde otro dominio lo que se conoce también como transfer learning hay muchas investigaciones que están relacionadas con cómo hacer para que el aprendizaje sea eficiente o si yo le enseño a hacer una cosa que de repente la compu sea capaz de hacer otra cosa capacidad de reflexión y de conciencia es decir que estos algoritmos sean conscientes de su proceso de razonamiento para llegar a una respuesta para llegar a un resultado eso también obviamente se investiga cada vez más pero por ahora es una de las características distintivas de la inteligencia humana y la idea de causalidad no porque hay como tres escalas de interpretación o de búsqueda de asociación de variables qué pasa si observo un evento x o una variable x qué ocurre si yo voluntariamente decido hacer x puedo imaginarme las consecuencias o más aún aparece el razonamiento contrafáctico o contrafactual qué habría ocurrido si yo hubiera hecho la acción x entonces este tipo de razonamiento hipotético de cosas que no lo son pero podrían haber sido también son características de los seres humanos y eso lo plantea judea pearl en su libro the book of why habla un poco sobre este tipo de razonamiento con las causas qué cosas causan y otras qué cosas causan a otras y qué cosas simplemente están asociadas entonces plantea que este tipo de razonamiento sigue siendo propio por ahora de los seres humanos aunque la inteligencia artificial es un campo y una disciplina que nos va sorprendiendo era año a año hace un tiempo pasó a ser mes a mes hoy es semana a semana que nos encontramos con nuevos resultados cada vez más sorprendentes bien eso es todo lo que tenía para contarles sobre machine learning espero que lo hayan disfrutado que hayan quedado algunas cosas claras y nos estaremos viendo en un próximo video gracias